Con alegría, digamos todos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Dame fe. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Porque hay cadenas que romper, victorias que obtener, cada día, cada hora. Dame fe, porque hay cadenas que romper, victorias que obtener, cada día, cada hora. Dame fe. Una vez más, dame fe. Dame fe. Dame fe, oh Señor, dame fe. Díganlo todos. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Dame fe. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Porque hay cadenas que romper, victorias que obtener, cada día, cada hora. Dame fe. Dame fe, porque hay cadenas que romper, victorias que obtener, cada día, cada hora. Dame fe. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas, suceden cosas, maravillosas. Cuando el pueblo, cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas, suceden cosas, suceden cosas, maravillosas. Y se siente, y se siente, y se siente, y se siente la bendición, hay sanación, liberación, y se siente, y se siente la bendición. Una vez más. Cuando el pueblo, fuerte. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas, suceden cosas, suceden cosas, maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas, suceden cosas, suceden cosas, maravillosas. Hay sanación, hay sanación, liberación, liberación, y se siente, y se siente la bendición. Los que esperan, los que esperan, los que esperan en Jesús, los que esperan, los que esperan en Jesús, como las águilas, como las águilas. Solo dice el profeta Isaías, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán, caminarán, y no se cansarán, correrán, y no se matigarán. ¿Por qué? Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán, los que esperan, los que esperan en Jesús. Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán, los que esperan, los que esperan en Jesús. Mi mano está llena De su bendición Mi mano está llena De su bendición Al hermano que toque Bendito será Al hermano que toque Bendito será Mi mano está llena De su bendición Mi ojo Mi ojo está lleno De su bendición A ver todo, mi ojo De su bendición Al hermano que mire Al hermano que mire bendito será Mi ojo está lleno De su bendición Mi brazo Mi brazo está lleno De su bendición Mi brazo está lleno De su bendición Al hermano que abrace Al hermano que abrace Bendito será Al hermano que abrace Bendito será Mi brazo está lleno De su bendición Viva la fe Viva la esperanza Viva el amor Viva la fe Viva la esperanza Viva el amor Viva la fe Viva la fe Viva la esperanza Viva el amor Que viva Cristo Que viva Cristo Que viva Cristo Que viva el rey Una vez más Viva la fe Viva la fe Viva la esperanza Viva el amor Fuerte Todos Viva la fe Viva la esperanza Viva la esperanza Viva la esperanza Viva el amor Que viva Cristo Que viva Cristo Que viva Cristo Que viva el rey Que viva Que viva el rey viva la fe, ustedes díganlo viva la fe, viva la fe, viva la fe, viva la esperanza, una vez más viva la fe, Que viva Cristo Que viva Que viva, que viva Cristo Que viva, que viva Cristo Que viva, que viva Cristo Que viva el Rey Que viva, que viva Cristo 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 Una vez más Díganlo, díganlo ahí Que viva Que viva, que viva Cristo Que viva, que viva Cristo Que viva, que viva Cristo Que viva el Rey Vive Jesús en medio de este pueblo Vive Jesús en medio de cada uno de nosotros Vive Jesús glorioso y victorioso en nuestras vidas Vive Jesús en medio de nuestro corazón, en medio de nuestras mentes Vive Jesús en medio de nuestra patria Vive Jesús en medio de cada uno de los que estamos aquí Vive Jesús en medio de las familias Vive Jesús en medio de la iglesia Vive Jesús en medio de las autoridades de la iglesia En medio de las autoridades En medio del Papa, de nuestros obispos, de los sacerdotes De todos los que estamos participando Vive Jesús para siempre Vive Jesús en medio de tantas turbulencias que estamos viviendo Vive Jesús en medio de tantos desastres que estamos viviendo Vive Jesús en medio de tantas incomodidades Por las cuales estamos pasando Vive Jesús, te pedimos que vivas en medio de nosotros Vive Jesús para siempre Vive Jesús en medio de tantos desastres que estamos viviendo Vive Jesús en medio de tantos desastres que estamos viviendo Vive Jesús en medio de tantos desastres que estamos viviendo Vive Jesús en medio de tantos desastres que estamos viviendo Vive Jesús en medio de tantos desastres que estamos viviendo Vive Jesús en medio de tantos desastres que estamos viviendo fuertes por los cuales cada uno de nosotros podemos estar pasando que viva jesús para siempre vive que señor vive para siempre jesús en medio de nosotros proclamelo vive jesús el señor una vez más vive jesús el señor vive jesús vive jesús el señor el señor el vive el vive el vive el vive vive jesús vive jesús el señor el vive una vez más dígalo con fe el vive el vive el vive 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 jesús el señor el señor reina señor reina reina jesús el señor el señor reina jesús reina jesús el señor el señor reina jesús 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 Reina, reina Jesús, el Señor. La manera en la cual nosotros somos probados en fe, en medio de nuestra creencia, la forma de ser probados en lo que nosotros creemos, es a través de las mismas pruebas que se nos van presentando. A través de las diferentes circunstancias, a través de los diferentes inconvenientes, a través de todo aquello que nos va perturbando. ¿Y por qué nosotros somos probados en medio de eso? Para saber si somos fuertes en esa fe que nosotros profesamos. Muchas veces hemos escuchado que qué bonito es alabar a Dios cuando uno está contento. Y alabado sea y aleluya al Señor y bendito sea el nombre de Dios cuando uno está contento. Pero qué difícil es a veces alabar a Dios cuando hay circunstancias de la vida que nos van opacando, que nos van atacando, que nos van haciendo perder a veces hasta la inestabilidad de nuestras propias emociones. Qué difícil es. Pero en medio de eso, cuando somos capaces de reconocer que Jesús vive, que Jesús reina, es cuando el mismo Jesús actúa en nuestras vidas. Porque sabemos que tenemos las dificultades, pero esas dificultades no nos opacan. Porque por encima de eso está la creencia en Jesús. Y pudiésemos nosotros preguntarnos en esta noche en oración, ¿Cuáles son las dificultades que nos están atacando ahorita? El nerviosismo, la impaciencia, la inestabilidad, preocupaciones económicas, no sé lo que sea. Lo que pueda ser enfermedades. Todo aquello que está pasando en esta vida social que estamos viviendo. Cada rato nos atacan los medios de comunicación, el WhatsApp, el Twitter, y una cosa y otra, y uno la lee, y vuelve y la lee, y más nervios, y más nervios, y más nervios, y más nervios. Y no sabemos si es verdad o si es mentira. Porque ahora todo el mundo copia y pegue, copia y pega, copia y pega. Sin importar de dónde venga, sea verdad o sea mentira. Y vamos creando más zozobra en medio de nosotros. Vamos a pedirle a Jesús en esta noche, con la fuerza de su espíritu, que nos ayude a mantenernos fieles en lo que nosotros creemos. Que a pesar de todo eso, esos nerviosismos, que a pesar de todas esas dificultades, esas y otras más, que puedan estar atacando mi vida en este momento, me ayude a mantenerme fuerte en la fe. Me ayude a mantenerme firme en la fe, en medio de esta prueba, o estas pruebas, pueda yo reconocer que Jesús es el Señor. Que Jesús es el Rey. Que Jesús bendice mi vida. Que Jesús es el Señor de mi vida. Que Jesús es el Rey de Reyes. Que Jesús es el Santo de los Santos. Abra su boca y reconozcalo. Dígalo, abra su boca, ore, diga Jesús es mi Señor. Jesús es mi Salvador. Jesús es mi Rey. Jesús es el Santo de los Santos. En medio de estas pruebas, Jesús vive. En medio de estas dificultades, Jesús reina. En medio de estas dificultades, Jesús impera. En medio de estas dificultades, Jesús es el Señor. En medio de mis problemas, en medio de mis dificultades, alabo a Dios. En medio de mis nerviosismos, alabo a Dios. En medio de mis impaciencias, alabo a Dios. En medio de mi enfermedad, alabo y bendigo el nombre de Dios. En medio de mis problemas familiares, alabo y bendigo el nombre de Dios. En medio de mis problemas económicos, alabo y bendigo el nombre de Dios. En medio de mis problemas con esposo, con esposa, con hijos En medio de eso alabo y bendigo el nombre de Dios Bendito sea Jesús, abra su boca y diga Alabado sea el Señor, alabado sea el Rey Alabado sea Jesucristo Bendigo el nombre de Dios, reconozco que Él vive Reconozco que Él es el Señor Reconozco que Él es el Santo Reconozco que Jesús es mi Señor Diga eso, Jesús es mi Señor Jesús es mi Salvador Jesús es el pan eucarístico Jesús es la paz santa Jesús es el Rey de la vida Jesús es el Rey del Universo Jesús es el Rey de mi patria Venezuela Jesús es el Rey de mi corazón Jesús es el Rey de mi mente De mi vida, de mi familia Vive Jesús para siempre Vive Señor en medio de nosotros Vive, vive para siempre Jesús Vive Jesús El Señor Vive Jesús Dígalo Vive Jesús El Señor Cántelo con fe Dígalo Vive Jesús El Señor El Señor Vive Jesús Vive Jesús El Señor El Señor El vive Levante sus manos al cielo y cántelo Vive Jesús Él vive Él vive Él vive Jesús El Señor Él vive, Él vive, Él vive, 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 vive Jesús, el Señor. Vive Jesús, el Señor, vive Jesús, el Señor, vive Jesús. El Señor, cántelo hombres, a ver, vive Jesús, dígalo. Vive Jesús, el Señor. Mujeres, mujeres creyentes en Jesús, vive Jesús, el Señor. Todo el pueblo de Dios vive, vive Jesús, el Señor. Cierre sus ojos allí donde está. Viva el momento de oración. El momento de la alabanza, el momento de la adoración. Vívalo. Déjese llevar por el Señor. Déjese llevar por la fuerza de su espíritu. Déjese llevar por el poder de Dios en su vida. Déjese llevar por el mismo Señor quien rompa sus cadenas. Déjese llevar por el mismo Señor quien rompa las ataduras. Déjese que sea Jesús quien rompa todo aquello que lo ata. Déjese llevar por el mismo Señor. 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 santo dígaselo usted también hay a Jesús ahí en silencio dígale Señor vive en mi vive en mi corazón vive en mi mente controla todo lo que yo soy Jesús controla mi propia vida controla mis fallas Señor ayude a mantenerme firme vive en mi vive para siempre Jesús alabado seas vive Jesús vive Jesús el Señor el Señor Jesús el Señor vive Jesús el Señor vive Jesús el Señor el Señor el vive 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 Jesús el Señor el Señor muy suave allí a Jesús dígaselo usted solito a ver el vive 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 el Señor más suave al Señor más suavecito dígaselo a Jesús el vive el vive el vive el vive el vive 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 el vive el vive el Señor el Señor a veces pensamos que la paz es sólo batir una banderita y la paz no es otra sino tener a Jesús adentro la paz no es otra sino tener a Jesús en el corazón la paz no es otra sino tener a Jesús en la mente la paz no es otra sino esto que estamos viviendo sentir su presencia el que siente la presencia del Señor vive en paz por eso respeta practica la justicia la solidaridad el amor el perdón la misericordia cree en la civilización del amor vivir en paz es vivir en Jesús vivir en paz es vivir en la presencia del Señor aquel que vive en la presencia de Jesús no busca la maldad aquel que vive en la paz de Jesús no busca el daño al otro aquel que vive vive en la paz de Jesús siempre busca el bien para todos porque somos hijos del sumo bien esa es la verdadera paz sentir la presencia de Jesús en mi vida sentir la presencia del Espíritu en mi vida sentir la presencia del Señor en este momento y fuera de aquí también esa es la paz bendito sea el nombre del Señor bendito sea el nombre del Rey de Reyes bendito sea el nombre del Santo de los Santos bendito sea el nombre del Todopoderoso Jesús de Nazaret bendito sea el Rey de Reyes en momentos así levanto mi voz levanto mi canto a Cristo en momentos así levanto mi voz levanto mis manos a Él cuánto te amo Dios cuánto te amo Dios cuánto te amo Dios te amo en momentos así levanto mi voz levanto mi canto a Cristo en momentos así levanto mi voz levanto mis manos a Él cuánto te amo Dios cuánto te amo Dios cuánto te amo Dios te amo cuánto te amo cuánto te amo Dios de nuevo cuánto te amo Dios cuánto te amo Dios cuánto te amo cuánto te amo Dios te amo cuánto te amo cuánto te amo cuánto te amo Dios Dios te amo cuánto te amo escuchar escuchar esa mensaje de buena nueva para que esa palabra llegue a mi vida y la pueda poner en práctica lléname de tu presencia siempre jesús bendito seas ruega por nosotros santa maría madre del camino amén 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 sigo insistiendo en la oración que debemos tener cada uno de nosotros cuando se ora se siente tranquilidad por eso es que el que no reza el que no ora anda mal y cualquier cosa lo afecta hay que orar y llenarse mucho de Dios porque esa es la protección que nosotros los cristianos recibimos eso no es porque yo lo digo eso porque nos lo enseña la palabra y llenarse mucho de Dios y llenarse mucho de Dios porque esa es la protección que nosotros los cristianos recibimos eso no es porque yo lo digo en la palabra no la que voy a ahorita pero en la palabra está la oración no fortalece y lo mejor de todo es que dice la misma palabra de Dios que la oración tiene poder por eso que cuando usted ora cuando usted abre la boca para decir lo que sale por ahí usted el primero que tiene que creer en lo que está diciendo porque yo no voy a creer por usted ni usted va a creer por mí usted es el que cree en lo que está diciendo si usted cree de verdad que por su boca está saliendo palabras de ánimo palabras en el nombre de Jesús usted tiene que creerlo que eso es así porque yo lo puedo decir y usted lo puede decir pero si usted no lo cree es una lora que está repitiendo porque ser lora no es solo que repite ser lora es que repite algo que no tiene sentido que usted no lo cree por eso que hay que estar muy claro en lo que oramos ¿Ven? ¿Quedó claro en eso? ¿Bien? ¿Entendido? Vamos a leer la palabra entonces Les pedí que buscaran en sus Biblias Primera de San Pedro en el Nuevo Testamento Primera de San Pedro Capítulo 2 Versículos del 20 al 25 Los que nos están escuchando por la radio Primera de San Pedro Capítulo 2 Capítulo 2 Versículos del 20 al 25 Vamos a leer todos en voz alta ¿Me ayudan? ¿Sí? Vamos a empezar Vuelvo y repito no importa la traducción que usted tenga Lo que importa es lo que está escrito ahí ¿Vieron? Vamos a leer Dice Pues si ustedes Pues si ustedes los castigan por haber hecho algo malo ¿Qué mérito tendrá que los soporten con paciencia? Pero si sufren por haber hecho el bien y soportan con paciencia el sufrimiento Eso es agradable a Dios Pues para esto los llamó Dios Ya que Cristo sufrió por ustedes Dándoles un ejemplo para que sigan sus pasos Cristo no cometió ningún pecado ni engaño jamás a nadie Cuando lo insultaban no contestaba con insultos Cuando lo hacían sufrir no amenazaba Sino que se encomendaba a Dios que juzga con rectitud Cristo mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz Para que nosotros muramos al pecado Y vivamos una vida de rectitud Cristo fue herido para que ustedes fueran sanados Pues ustedes andaban antes como ovejas extraviadas Pero ahora han vuelto a Cristo Que los cuida como un pastor y vela por ustedes Palabra de Dios Leemos de manera personal Y de una vez saltamos a medida que usted va leyendo Pues el ejercicio que solemos hacer Extrae Extrae No se quede solamente con que bonita la palabra Ay tan linda la palabra Si la palabra es muy bonita como no Pero no se trata de quedarse en puro sentimentalismo Se trata de que usted extraiga la palabra El mensaje, una frase o una sola palabrita Soportarse, sacrificio, la cruz Es una palabra Ya una frase es algo más largo Pueden escoger una frase Pueden escoger una palabra Bien Ya tenemos allí toda alguna frase Alguna palabra Vamos a saltar directamente a la predicación Para aprovechar un poco el tiempo Usted en su casa puede extender un poco más la palabra A través de la oración Bueno, a través de varios méritos Voy a comenzar para la reflexión de esta palabra Diciendo lo siguiente Escuchen bien Normalmente Cuando nosotros hacemos un favor Hacemos el bien a otro Le ayudamos a otro Normalmente Uno espera que el otro responda de la misma manera Si el otro responde de la misma manera Uno se siente bien Pero hay momentos en que esos otros No responden de la misma manera Si no responden de mala manera Ante situaciones que usted ha hecho con ellos En otras palabras Como que el lenguaje que nosotros solemos usar Pagan con Ustedes saben, ¿no? Porque estamos por la radio Y no se puede decir muchas cosas de esas Pero nos pagan con Lo que uno le hizo con las manos Esa persona termina pagándolo con Y eso puede suceder Y va a seguir sucediendo Pero que es lo que sucede Es que nosotros los cristianos Si hay algún cristiano aquí que me escuche Y entienda que le quede claro Creo que los que estamos aquí somos cristianos Pero que todo cristiano debe entender Y debemos saber Que lo que nosotros hagamos Con los demás El bien que le hagamos a los demás Nunca lo debemos hacer Esperando nada a cambio Es decir Si me llega algo a cambio Bendito sea Dios Y si no me llega nada a cambio Bendito sea Dios también Porque el sentido cristiano No es dar para recibir Aunque hay un dicho que dice Que una mano lava la otra Y la dos lavan la cara Eso es verdad Pero si llega Que bueno Pero si no llega Alabado sea Dios De la misma manera Es decir Nosotros Todo el bien Todas las pruebas Y todas las circunstancias Que hagamos Hagámosla con sentido De caridad Mas no con sentido De caridad Esperando para nosotros También que llegue algo bueno Repito Si llega Bien Y si no llega Pues no llegó Y punto Usted ante los ojos de Dios Sabe Y está claro Que usted nunca falló Y que usted siempre hizo El bien Eso es lo que nos quede Nos debe quedar claro A nosotros los cristianos Que todo lo que yo hice Lo hice por el bien de Y es lo que yo pude dar Si no llegó nada No importa Pero usted está claro En su fe ¿Entendido el mensaje? Teniendo claro esto Vámonos entonces A revisar El versículo número Veinte Mire lo que dice Veinte Vamos a ampliar Esta introducción Que yo acabo de darle A ustedes Mire vamos a empezar A desgrosar Dice el versículo Veinte Pues si ustedes Los de manera Como uno pagó Entonces Dice la palabra En ese mismo versículo Dice Soporten Con paciencia El sufrimiento Eso es Agradable A Dios Es decir Vamos a empezar De atrás Para adelante Que es Agradable Ante Dios Es agradable El hecho De que nos toque Que sufrir Por haber hecho Algo Bueno Entonces Aquella gente Que siempre anda Lamentándose Yo no ayudo A más nadie En la vida Y eso Porque yo ayudé A fulano Y mire como me pagó Aquellos Que andan Dándose látigos En la espalda En la cabeza Y en todos lados Con lo primero Que se consiguen Porque dicen Yo hubiese sabido Eso No le ayudo Jamás Yo hubiese sabido Que me iba a pagar Así Yo no le hubiese Echado la mano Yo esto Yo aquello Yo para acá Y yo para acá Si usted tiene Esa actitud Esa actitud Usted no es Agradable Ante Dios Pero si usted Lleva Sufrimientos Y es sufrido Por alguna circunstancia Por haber hecho El bien Eso si es Agradable A Dios Padre ¿Por qué? Porque eso si es Agradable a Dios Usted no le parece Que eso es injusticia Podríamos decir Pues puede ser Pero es que aquí No estamos trabajando Con cuestiones De justicia Aquí estamos trabajando Es en que Lo que usted hizo Tiene que haberlo hecho Sin esperar nada A cambio Porque si no No tiene sentido cristiano Si no Entonces ¿Qué hacemos aquí? Como hay gente Que cuando va Y regala algo Dice Mire lo que le traje Para que después Diga que no le traigo Nada ¿No? ¿Hay sentido cristiano? No hay sentido cristiano Entonces usted Compra un pan Y se lo lleva A fulano de tal Le dice Mire lo que le traje Para que después Diga que uno No le traje Nadita Mire O sea Está esperando A que le digan Gracias por el pan Gracias por el pan Que me trajo Gracias por aquello Ay no se hubiese puesto Usted a molestarse Ay que no sé qué Ay si le dicen eso Bueno Y si no le dicen eso Pues también Pero usted no se ponga A decir Mire lo que le trae Para que después No diga Que no traigo nada Como algunas mamás Que a veces Yo sé que las que están Aquí no Pero de toda manera Tengo que predicarlo Pero como algunas mamás Que hacen lo que hacen En la casa Y lo hacen Oiga Y lo hacen Esperando que las aplaudan Y hay que aplaudirlas Claro que sí Y hay que agradecerles Claro que sí Pero usted no puede Estar haciendo Cada cosa De las que hace Esperando Recibir Los méritos De la gente Porque si no Entonces no tiene sentido De amor y de cristiandad No tiene sentido Ve Ahí le hice el desayuno Para que después No digan que uno Ve Ahí le lavé la ropa Para que después No diga que Ve Ahí le barrí Y les lavé Y les hice esto Y les planché Para que después No digan que Ve Y los esposos también Ve Ahí le traje Una bolsa de mercado Para que después No digan Que es que yo Me jarto la plata Ve ¿Se dieron cuenta? Entonces Lo que está haciendo Lo está haciendo Para esperar Algo a cambio Vuelvo y repito Hay que a veces felicitar Pero usted no puede Estar haciendo Cada cosa De las que hace Para sacarlas en público Para que la gente Lo esté aplaudiendo No tiene sentido ¿Y por qué No tiene sentido Padre? Vamos a seguir Leyendo la palabra Para que vea Lo que dice Seguimos Versículo que Quedamos en el 21 Vamos para el 22 Ok vamos a empezar El 21 Versículo 21 Mire lo que dice Pues para esto Los llamó Dios Ja A ver A ver A ver A ver Ya va Punto Pues para esto Los llamó Dios O sea Para esto Dios los llamó A usted y a mí Para que nos llamó Para que todo Lo que hagamos Lo hagamos Sin esperar aplausos Por lo que hagamos Para que todo Lo que hagamos Si nos toca Eso que sufrir Por eso Nos tocará sufrir Porque esto es agradable A Dios Para eso Hemos sido Llamados Lo dice la misma palabra Pues para eso Ustedes han sido Llamados Y porque yo he sido Llamado para eso Vamos a seguir Respondiendo a la luz De la palabra Dice Pues para esto Los llamó Dios Ya que Cristo Sufrió Por ustedes Dándoles un ejemplo Para que sigan Sus pasos Ya que Cristo Sufrió por ustedes Dándoles un ejemplo Para que sigan Sus pasos Usted en algún momento Ha leído en la palabra Dios Ha leído en la Biblia Ha leído en alguna palabra Que dice que Jesús Iba con la cruz Y miraba a la gente Y le decía Vio Vio lo que me tocó Que hacer por ustedes Vio Vio lo que me tocó Que llevar por culpa De ustedes Eso lo dice la palabra En alguna parte lo dice Usted han escuchado Que alguna vez En la palabra Haya dicho Que cuando lo estaban Flagelando Se voltea y le decía Otro chucazo más Ve por culpa de ustedes Se dan cuenta Ve por pecadores Que me tocó Que llevar esto a mí Ah y ustedes Ni reconocen Que está llevando Unos palos Como una gata ladrona Por culpa de ustedes Soldados Eso dice en algún lado La palabra Usted han escuchado En algún lado De la palabra Que después de Jesús Multiplicar el pan Y multiplicar los peces Si han leído Ese pasaje bíblico No Usted lee la Biblia Todos los días Usted tiene que saber Eso más que yo Usted han escuchado Que dicen Que dijo Después de todo eso Dijo Vio Ahí le maté El hambre Vio Ahí le saqué Pan y le maté El hambre Con pescados Ahí le di de comer A todos Ahí tienen Y nadie Me agradeció Eso lo dice Lea la palabra Eso está ahí Pero como le gusta A usted y a mí Recibir los aplausos Por todo lo que hacemos No tiene sentido Y hermano Les voy a decir algo Cuando usted Escuche bien Aprenda Cuando usted y yo Hacemos algo Sin esperar Aplausos Ni esperar Reconocimiento Vuelvo y le digo Si llega Llega Pero cuando usted Y yo hacemos algo Con cariño Y con fervor Con devoción Y con caridad Hacia los demás O hacia una persona Definitiva Eso se le multiplica A usted el ciento Por uno Porque está el amor De por medio En el nombre de Jesús Por eso es que No puede esperar Usted no puede esperar Nada a cambio Porque si la gente No se lo devuelve El Señor De señores Se lo devuelve Pero que se le devuelve Se le devuelve Ay pero yo quiero Que sea usted Yo quiero que sea usted Quien me lo devuelva Usted Usted No a usted No a usted Usted no le interesa A quien se lo devuelva A usted lo que le interesa Es que se le va a devolver Porque esa es su fe Porque entonces Si usted lo hace Porque yo quiero Que usted me lo devuelva A usted Ahí no hay cristianismo Ahí no hay cristianismo Ahí son intereses personales Y pierde el sentido La fe del cristiano ¿Le está quedando claro? Por eso es que a mí Me enferma Escuchar a los gobernantes Cuando dicen Le di casa A todos ustedes Es que eso es un deber Que les toca Deber Eso es un deber Eso es un deber A mí eso me enferma Porque eso es un deber No es una mendiga Y no estoy hablando De política Padre en la hora santa No habla de política Yo estoy hablando de política Yo no estoy hablando de política Estoy hablando de la realidad Que la gente lo quiere confundir Con política Es otra cosa Porque es que la gente No sabe doctrina social Y creen que apenas se habla De esto De una vez política No señor Política no es eso Pero no es que porque Le den a usted una casa O le den una puerta O le den lo que sea O le den una bequita Por la alcaldía O por donde sea Entonces vio Yo le di No es que eso es deber suyo Mi hermano Si no es para que está ahí Bájese Y ya Y no solamente allá arriba Sino los que estamos Aquí abajo también No tiene sentido De cristiano Por mucho que se nombre A Jesucristo Porque hasta el diablo Se disfraza De ángel de luz ¿Quedó claro? ¿Para dónde vamos? ¿Para el versículo qué? 22 Vamos para el 22 Mire lo que le pasó A Jesucristo Mire lo que le pasó Vamos a leerlo bien claro Vamos a leer En estos versículos Que viene a decir Empezó a decir Que iba con la cruz Y allá subido en la cruz Empezó a mirar Para los lados Y dijo vio Por culpa de todos Ustedes pecadores Por culpa de usted Y usted ni agradecen Vamos a ver Que dijo Vamos a ver Dice Versículo 22 Cristo No cometió Ningún pecado Ni engañó Jamás A nadie Pregunto ¿Cometió pecado? Engañó a la gente Le digo mentiras Faltidades Y entonces ¿Por qué lo castigaron? Por bueno Por bueno Porque eso es Agradable A Dios No cometió Mire la imagen Allá arriba No cometió Ningún Pecado Ni le hizo daño A nadie Pero igualito Lo colgaron En la cruz Ajá No pues padre Si es así Me vuelvo malo Con todo mundo Para que no me pase Lo mismo No Porque entonces Usted no tiene sentido De cristianismo Usted no es Sacrificado Y ahí no toma Sentido la fe No toma sentido Porque la gente Lo que quiere es Lo like En lo religioso La gente lo que busca Es la vida Like Es decir Una vida Que yo tome Mi creencia Mi manera Hermano Usted no puede tomar Su creencia Su manera Y como la tengo Que tomar Padre Como me enseña La palabra No como usted Quiera Porque hay dos Cosas Oiga Hay dos Cosas Que yo tengo Que aprender A entender Una Una Lo que yo Quiero Y otra Lo que tengo Que hacer Una Lo que yo Quiero Y dos Lo que tengo Que hacer La palabra Me dice Oren Sacrifiquense Y otras Cosas más Pero yo digo No quiero orar No quiero sacrificarme No es lo que usted Quiere Es lo que a usted Le toca que hacer ¿Ve? Padre no quiero ir a misa Padre no quiero ir a misa No es lo que usted Quiere Es lo que le toca Que hacer Padre no quiero orar No quiero rezar No es lo que usted Quiere Es lo que le toca Que hacer Yo fácilmente Y ahorita No quisiera Estar aquí Pudiese estar En otro lado Pero no es lo que Yo quiero Es lo que me Toca que hacer Está entendiendo El mensaje No es lo que Yo quiero Es lo que me Toca que hacer Porque entonces No hay sentido Que cristiano Y si no estamos Perdiendo el tiempo Porque la gente Oiga esto La gente Busca Es lo que quiere No lo que Tiene que hacer Y ahí está El pecado Y por eso Tenemos una sociedad Allá afuera Una sociedad De libertad Malentendida Llamada Mejor dicho Libertinaje Porque la gente Es Hace Lo que quiere Hacer Y no lo que Le toca Que hacer Cuando usted Y yo Mi queridos hermanos Vamos a entender Lo que nos Toca que hacer Y no lo que yo Quiero Cuando metamos Bien de lleno A Jesucristo En el corazón Y en la mente Ahí uno hace Lo que tiene Que hacer Porque es la voz De Dios Quien habla No es usted El que habla Y si usted Y yo Nos dejamos Conducir Por la fuerza Del espíritu Vamos a actuar En el nombre Del señor Seguimos leyendo 23 Cuando lo insultaban Ay quita toda la narración Esto es sabroso Mire Cuando lo insultaban Le contestaba A la gente Diciéndole Por culpa De cada uno De ustedes Mire lo que Me están haciendo Dice ahí Dice 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 Miraba A la dolorosa A la llorona A la vida Que estaban llorando La miraba Con rabia Dice Dice Pero padre Uno tiene que Tener dignidad Padre Uno tiene que Tener dignidad Mire Dignidad No será Dignidad Más bien Disfrazada De soberbia No será Dignidad Disfrazada De orgullo No será Otra cosa Que no es Dignidad Ni humildad Sino Ansia De estar Por encima De De no Dejarse Porque usted Sabe Que a mi Nadie Me monta La pata No será Más bien Eso Porque a veces Nos disfrazamos De una Falsa Humildad Falsa Humildad A veces Queremos Creemos Ser humildes Y no somos Humildes Porque cuando Usted Acepta Su error Y echa Para adelante Usted Es humilde Pero cuando Usted Acepta Su error Y dice Otra cosa Usted No es Humilde Hermano Lo está Diciendo La palabra Muy claramente Con las enseñanzas De Jesús Cuando usted Acepta Usted Es humilde Y echa Para adelante Y sigue Pero se hace Todo lo contrario Ay no hay Nada de eso Vamos a ver Entonces Ahora si Lo que dice Cuando lo Insultaban No contestaba Con insultos Cuando lo Hacían Sufrir No amenazaba Sino que Se encomendaba A Dios Padre Se llenaba De rabia Se llenaba De ira Es más Tú a punto Agarrar la cruz Y tirársela A toda la gente Que tenía al frente Si Se encomendaba A quien Padre Es que tengo Una rabia Padre Que estoy Que agarro Todo esto Que están aquí Un tiro de las mechas Para el piso Que es lo que hay que hacer Encomendame Porque si usted No se encomienda A Dios No solamente Los va a tirar De la mecha Al piso Sino le va a quitar Las mechas No se si estoy Explicando Y esta quedando Claro Entonces en los momentos Cuando uno Oiga Cuando uno Siente eso Que Que es lo que Tengo que hacer Pero nadie Se encomienda A Dios Lo que sale Por la boca Son ratones Culebras Y dragones Y para usted De contar Quien se encomienda A Dios Este Y el otro Y el otro Y el otro Quien se encomienda A Dios Nadie Se encomienda Ve Que no es Lo que usted Quiere Es lo que Le toca Que hacer Y que es lo que Me toca Padre Encomendarse A Dios En esos momentos Ve porque Hay que leer La palabra Ve porque Hay que leer Porque si usted No lee Usted termina Haciendo lo que Usted quiere Y que es lo que Usted quiere Volarle la cabeza A todos estos Padre A todos Empezando por el Mario mío Y ahí para abajo Es lo que Usted quiere No es lo que Usted quiere Es lo que Le Amén Bendito sea el Nombre de Dios Alabado sea Jesucristo Disculpen usted Pero es que Me pierdo Las letricas Padre Ya no está Viendo No Eso no es Problemazo Yo le estoy Diciendo Que En que Versículo Fue Que Quedamos Ok Vamos Para el 24 No caigamos En detalles Aquí Aquí está Cristo Mismo Llevó Nuestros Pecados En Su Cuerpo Sobre La Cruz Para que Nosotros Muramos Al pecado Y vivamos Una vida De Rectitud ¿Eh? ¿Para qué Cargó En la Cruz? Pues padre Porque ahí Tenía que Morir Pues sí Pero no es La razón Suficiente ¿Para qué Más Cargó La Cruz? Bueno Para enseñarnos Que tenemos Que cargar La Cruz Sí Pero no es La Razón Suficiente Entonces ¿Para qué? Padre Por lo que está Diciendo la Palabra Llevó la Cruz Para enseñarnos A morir A aquellos Que creemos Que tenemos Que hacer Y no es Lo que tenemos Que hacer A eso Es lo que Tenemos Que morir Para así Podernos Encomendar A Dios La Cruz Es un Medio De Purificación No la Cruz La Cruz Que Palo Esa es una Imagen Pero la Cruz Es la Que usted Y yo Llevamos La Cruz Es la Que cargamos ¿Ve? Usted no ve Que hoy en día Nadie le puede Decir nada A nadie Porque de una Vez El otro Suelta Vaya Usted Parece Allá Afuera Y dígale A fulano Estale Para que El otro Le responde El triple Vaya Hágalo Para que Vean Empezando Por nuestros Señores Políticos Que piden Paz Y no Se respetan Entre ellos ¿Qué Espera Que el Pueblo Los Respete O ¿Qué Espera Que el Pueblo Nos Respetemos Entre Nosotros Mimos Sino Los Dirigentes Que Tenemos Mire Como Se Comen Amuela Eso Es como Que un Papá Y una Mamá En la Casa De Uno Le Diga Tienen Que Hacer Silencio Tienen Que Respetarse Porque Ustedes Son Hermanitos Ustedes Tienen Que Tratarse Bien Y Entre La Mujer Y El Esposo Se Tratan Pero Como Perro Y Gato ¿Cómo Le va a pedir A los hijos Suyos Que Se Bien Tienen Que Ver Con Todos ¿Cómo Esperan Entonces ¿Cómo Esperan Que Nosotros Nos Respetemos Si Eso Es Un Tomideme Es Una Mesa De Pimpón Pero Piden Paz Pero Piden Justicia Por Favor La Falta De Dios La Falta De Jesucristo La Falta De La Palabra Eso Es lo Que Nos Hace Falta Y Lo Primero Que Estamos Metidos En La Iglesia Somos Los Primeros Que Tenemos Que Enseñar Eso Porque Si Usted Que Está Viene A La Iglesia Y Usted Que Me Está Escuchando También Por Radio Que Va A La Iglesia Escucha La Palabra Y No Hace Eso Mi Hermano Mejor No Haga Nada Usted Está Perdiendo El Tiempo Porque Usted No Está Muriendo A Ningún Pecado Usted Está Muriendo Es A Otra Cosa Para Que Hace Sus Propios Intereses Porque Le Voy a Decir Algo A Nadie Le Gusta Que Le Digan La Verdad Punto A Nadie Le Gusta Que Le Digan La Verdad Punto Quien Le Gusta A Nadie Seguimos Vamos Para El Versículo Veinticinco Veinticuatro Veinticinco No Veinticinco No Veinticinco El Último El Último Versículo Vamos A Cerrar Con La Palabra Vamos A Cerrar Con La El Último Versículo Dice Pues Si Ustedes Andaban Antes Como Ovejas Extraviadas Pero Ahora Han Vuelto A Cristo Que Los Cuida Como Un Pastor Y Vela Por Ustedes Repito Pues Ustedes Andaban Antes Como Ovejas Quienes Andaban Antes Oiga Quienes Andaban Antes Como Ovejas Extraviadas Aquellos Que No Sabían Que Hacer Ni Si Con Su Propia Vida Padre Yo No Sé Que Hacer Ni Conmigo Mismo Con Todo El Respeto Hermano Usted Anda Como Oveja Extraviada Padre Yo No Sé Ni Qué Decisiones Tomar En Mi Vida Anda Como Oveja Extraviada Padre Yo Ni Sé Qué Hacer Trabajo Duermo Duermo ¿Cómo No No Cómo Qué Hago Yo Con Mi Vida Anda Como Oveja Extraviada Padre Sigo Con El Marío Mío No Sigo Anda Como Oveja Extraviada Padre Sigo Con La Esposa Mía O No Sigo Ya Me Tiene Hasta Aquí Yo No Sé Qué Hacer Me Voy O No Me Voy Que Me Dice Usted Anda Como Oveja Extraviada El Que Diga Que No Sabe Qué Hacer Con Su Vida Anda Como Oveja Extraviada Por eso Es que Termina A veces Haciendo Lo Que No Tiene Que Hacer Pero Tenemos Una Promesa Y ¿Cuál Es la Promesa? Pero Ahora Ustedes Han Vuelto A Cristo Que Los Cuida Como Un Pastor Y Vela Por Ustedes ¿Cuántos De Los Que Están Aquí Quieren Estar Han Vuelto A Cristo Y Quieren Estar Unidos A Cristo Mano Levantada Tiene Esa Tensión Tiene Una Promesa Y Es Que El Señor Lo Cuida Usted Y Me Cuida A Mi Y Anda Con Nosotros Si Usted Lo Cree Si No Lo Cree Estamos Fritos Amén Vamos Orar Vamos A orar En lo Siguiente Ante La Presencia De Jesús Ante La Presencia Del Señor Yo Quiero Que Hacernos Que Nos Hagamos Una Pregunta Ahorita Uno Bueno Una No Vamos A Hacernos Dos Una Cuántas Veces Yo He 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 La Caridad Cuántas Veces Yo He 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 A Otros Esperando Que Me Devuelvan Igual O Mejor Todavía Esa La Pregunta De Hoy Voy A Llevarle Una Jarepa A Fulana De Tal Para Que Cuando Yo No Tenga Harina Ella Me De Ve Hay Gente Así Hay Gente Así Yo Sé Que Ustedes No Pero De Toda Manera Por Si Le Cae Y Lo Que Me Están Escuchando Por La Radio Yo Sé Que Tampoco Ninguno Pero También Les Cae Por Si Las Moscas Caen En La Tentación Y Hay Gente Así Voy A Llevarle Para Que Cuando Yo Interés Ahí No hay Caridad Ahí Hay Pecado Mortal Y La Gente Eso No Confiesa Que Va a Ser Pecado Ah No 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 Leyo La Palabra Por Dios Primera Pregunta Primera Pregunta Primera Pregunta Cuántas Veces Yo He Hecho La Caridad Esperando Igual O Mejor Dos Segunda Pregunta Que Nos Vamos A Hacer A La Luz De La Palabra Será Que Yo Estoy Asumiendo Me Sufrimiento Como Un Medio De Purificación O Estoy Reventando Ante Cualquier Situación Con Gana De Caerle A Todo Mundo Será Que Estoy Cayendo En Eso Vamos A Reflexionar Ante La Presencia Del Señor Aquí Estoy Señor Que Quieres De Mi Vamos A Preguntarnos Esta Noche Aquí Estoy Señor Que Quieres De Mi Ciertamente Ya El Señor Nos Habló A Tra De Su Palabra Es Lo Que Quiere Que Lo Que Hagamos No Lo Hagamos Esperando Igual O El Doble Es Lo Que Quiere Que Nosotros Lo Hagamos Porque Lo Hagamos De Cariño De Generosidad De Servicio Por Eso Es Que Cuando Damos La Ofrenda Es Con Cariño Y Si No Mejor No Se Da Nada Porque Por Obligación No Tiene Sentido Y Que Mis Sufrimientos Sean Entregados A Que Quieres De Mi No Soy Nada No Tengo Nada Pero Con Tu Amor Con Tu Ardor Te Puedo Ayudar Díganlo Aquí Estoy Aquí Estoy Que Quieres De Mi No Soy Nada No Tengo Nada Pero Con Tu Amor Te Puedo Ayudar Ayudame Señor Con Todo Lo Que Hemos Escuchado A La Luz De La Palabra Ayúdanos A Hacer El Bien Ayúdanos A Praticar La Caridad Ayúdanos A Hacer Personas Justas Personas Solidarias Personas Equilibradas Ayúdanos A Ser Verdaderos Cristianos Que Piensan En El Bien Común En El Bien De Todos No En El Bien De Un Solo Grupo Sino En El Bien De Todos Sin Importar Si Me T T Aunque sea un como está Señor que no pase un día Sin poder hacerle una sonrisa al otro Señor que no pase un día Sin hacerle la caridad A aquel que yo me encuentre Aquí estoy Señor Aquí estoy Señor ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? No soy nada No soy nada No tengo nada Pero con tu amor Pero con tu amor Con tu ardor Te puedo ayudar Señor que todos los sufrimientos Se han elevado para mi purificación de pecados Que todos mis sufrimientos Me lleven a crecer como persona Que todos mis sufrimientos Me ayuden a ser mejor cada día Que todos mis sufrimientos Señor Por hacer el bien Por ayudar a otros Por pruebas que me van pasando Que todos esos sufrimientos Que todos esos sufrimientos Sean para mi purificación Sean para ser mejor cada día Sean para crecer como persona Sean para crecer como un verdadero cristiano Aquí estoy Señor Díganos todos Aquí estoy Señor ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? No soy nada No soy nada No tengo nada Tengo nada Pero con tu amor Pero con tu amor Con tu ardor Con tu ardor Te puedo ayudar Vamos a recibir la bendición de Jesús Para que nos recuerde Que no puede pasar un día Sin hacer la caridad Para que recuerde Que no podemos pasar un día Sin hacerle el bien a otro Yo no sé cómo podemos irnos a dormir Con una conciencia tan tranquila De no haberle hecho La caridad a alguien Durante el día Y la caridad No es sólo agarrar un mercadito Y llevarle a otro Eso puede ser Pero la caridad comienza Por ejemplo Desde lo más sencillo Con unos buenos días Pero bien dados Ahí comienza la caridad Porque hay mucha gente Que necesita de ese amor De esa fraternidad con otros Con unos buenos días Bien dados Sonrientes Ahí comienza la caridad Porque el otro necesita El afecto de nosotros Ahí comienza Y no necesariamente Estoy dando una bolsa De harina Que se yo Si lo pueden hacer Eso ya es otra cosa Pero por ahí comenzamos Haciéndole el bien al otro Saludando bien al otro Diciéndole que Dios le bendiga No creo en Dios Pero yo sí Y Él cree en usted ¿Ve? Esa es la caridad Que necesitamos Eso es justicia Eso es fraternidad Vamos a recibir la bendición Del Señor Para cada uno de nosotros Aquí estoy Señor ¿Qué quieres de mí? No soy nada No tengo nada No tengo nada Pero con tu amor Con tu ardor Te puedo ayudar De nuevo Señor 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 ¿Qué quieres de mí? Señor No soy nada No tengo nada No tengo nada Pero con tu amor Con tu ardor Te puedo ayudar Te puedo ayudar Señor Amén 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 Gracias.